¿Cómo se escribe un ensayo? ¿Cuántas veces nos han pedido en la escuela, como estudiantes, como alumnos, o nosotros mismos como docentes, o alguien simplemente porque quiere escribir un ensayo, publicar un libro? ¿Cómo se escribe? Bueno, pues mi nombre es Martín Hurtado y en este video te voy a explicar cómo se escribe la introducción de un ensayo. Posteriormente, en otros dos videos te contaré, te explicaré cómo escribir el desarrollo en el segundo y en un tercer video hablaré de las conclusiones. Entonces, este es el primero de tres cápsulas. Inicio. Fíjate que la palabra introducción, ya desde la misma palabra, digamos, te está diciendo de qué se habla. Intro es dentro de. Ducto es conducto, por eso se llama conducto. Introductio, en latín se dice introductio, introductio, se pronuncia así. Nos están hablando de que hay como un conducto, digamos, que nos lleva hacia algún lugar o hacia algún lugar, hacia una parte, digamos. de tal suerte que cuando hablamos de la introducción, es aquello que nos introduce, nos va metiendo poco a poco en el texto. En este caso, en el ensayo que se va a escribir. Ahora bien, siempre cuando hacemos un texto o pedimos los docentes o como estudiantes o alumnos, vamos a hacer un ensayo, nos dice introducción, desarrollo y conclusión. Sí, está muy bien, pero ¿y qué significa cada uno? ¿Qué lleva cada parte? Bueno, la introducción, como te dije al principio, que es lo que voy a abordar en esta cápsula, se inicia de diferentes maneras. Puedes iniciar, por ejemplo, con una pregunta, una pregunta que esté relacionada con tu tema. ¿De qué otra manera? Puedes empezar proporcionando datos estadísticos, ¿no? Sobre aquello de lo que tú vas a hablar. También puedes iniciar planteando, digamos, un problema o incluso un recuerdo, hablando de un recuerdo o hablando de lo que dice otro autor o de lo que dice un autor. Si no es otro autor, bueno, otra persona que hable al respecto. La idea es que no tenemos que empezar siempre de la misma manera. Si quieres, puedes revisar muchos libros y fíjate cómo empiezan las introducciones. No empiezan de igual manera. Ve, y unas son preguntas, otras son afirmaciones, otras son comparaciones, otras son planteamiento de, digamos, un problema o estadísticas o lo que tú quieras, ¿no? Planteando el panorama, digamos. Entonces, puedes empezar de muchas maneras. Lo que es importante es que se vea fluido, que no se vea como en la presente tal, en el presente escrito, en el presente ensayo, porque es forzado, ¿no? En un ensayo, lo que nosotros decimos es, y es lo más importante del ensayo, es nuestra propia postura o visión de un tema. Entonces, debe ser fluido, que no se vea forzado, como cuando estás platicando. Claro, primero lo vas escribiendo así, de manera muy sencilla, y luego ya lo vamos puliendo. Ahora bien, ya que iniciaste el ensayo, ¿qué se pone en el...? Bueno, debes darle hilación. Si empezaste con una pregunta, no contestarla necesariamente, sino más bien decir que qué importancia tiene responder o abordar ese tema que tú estás planteando de manera interrogativa. Entonces, si empiezas con una afirmación, decir lo importante de esa afirmación, ¿no? Es decir, no importa cómo empieces, lo importante es que el primer párrafo con el primer enunciado tenga hilación en todo ese párrafo. Bueno, luego pasamos a otro párrafo, y así a otro. Cada uno de ellos va a tener que tener una idea principal. Cada una de estas ideas tiene que tocar algunos de estos temas, que es lo que comprende la primera parte de un ensayo. ¿Cuáles son? El orden, tú lo puedes elegir. ¿Pero qué tiene que llevar una introducción? Bueno, tiene que decir de qué trata el tema, de qué vas a hablar. Dos, también tiene que decir por qué escogiste el tema. Y cuando digo por qué, estoy hablando de una justificación. O sea, justifica por qué elegiste ese tema y no otro. Porque ahora puede ser que, bueno, te interesa desde hace tiempo, porque estás viendo que hay problemas o problemáticas en relación a ese tema, porque tú crees que tienes algo que decir al respecto, porque puede ser que te llamó la atención después de que viste una película, leíste un libro, escuchaste una canción, viste una cosa que sucedió en la calle, lo que tú quieras. La idea es que justifiques por qué elegiste ese tema. Otra parte que también tiene que llevar, llevamos dos. ¿De qué vas a hablar? O sea, el tema y luego por qué escoges ese tema. Tres, tienes que decir y para qué lo escoges. O sea, ¿cuál es tu propósito? ¿Para qué escogiste ese tema? Entonces, eso significa el propósito. O sea, no es lo mismo que la justificación. La justificación es por qué. ¿Por qué lo elegiste? Por esto y lo otro y aquello. Por esto. ¿Por qué? En cambio, esta otra que te digo que es ¿para qué? Es el propósito. ¿Cuál podría ser el propósito? Uno, para resolver el problema es muy difícil que en un ensayo demos la solución de un problema. Entonces, ¿de qué se trataría? ¿Para qué? Para que des tu propia voz, tu opinión, tus reflexiones, que hagas un análisis respecto del tema que estás abordando. No tienes que llegar a una conclusión. Bueno, ahorita estamos hablando de la introducción, pero no tienes que llegar al final del ensayo a dar una como solución científica. No. ¿Para qué lo escribes? Entonces, puede ser para llevar a cabo un proceso reflexivo respecto de un tema que a ti te atrae y que consideras importante. Entonces, ese es el para qué. Un tercer, un cuarto, perdón, es el de ¿y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a desarrollar? Es decir, para eso utilizaste alguna información previa, revisaste algunos autores, buscaste y encontraste datos estadísticos, viste algo que de alguna manera te permita plantearlo como inicio de todo tu desarrollo. Es decir, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, todo esto te tiene que llevar a dos ideas básicas. Uno, análisis y dos, reflexión. Entonces, cuando tú hablas del para qué, el cómo, tienes que decir, bueno, voy a hacer un análisis. Entonces, alguien te pregunta, ¿cómo lo vas a hacer? Por medio de un análisis. Es decir, ver las partes de un todo, es decir, un tema de investigar, un tema que a ti te atraiga y ver, estudiarlas cada una de esas partes. Y luego viene tu opinión personal. Eso es la reflexión. Entonces, después del análisis, haces la reflexión. El cómo, digamos. Ahora, también cómo, ¿de qué otra manera lo puedes decir? No tiene que ser exactamente así, análisis, reflexión. Puedes decir, digamos, la metodología. Voy a decirte algunos ejemplos. En la metodología utilizamos, por ejemplo, método fenomenológico, método etnográfico, revisión de documentos, hiciste algunas encuestas, alguna entrevista. Todo esto es el cómo, cómo lo haces, ¿no? Bueno, pues, por último, y bueno, antes de pasar a lo último, quiero decirte, si tú hasta ahí dejaras tu escrito, no sería una introducción. Se llamaría presentación. Todo lo que te dije, si lo escribes al principio de tu ensayo, pero ahí te detienes, se llama presentación. ¿Qué es lo que hace entonces que sea introducción? Bueno, al inicio te dije que ahí veía dos partes. Todo esto comprende la primer parte y que, repito, si lo dejas hasta ahí, sería una presentación. ¿Cuál es la segunda parte? La segunda parte es que tienes que decir la estructura de tu ensayo. ¿Qué significa esto? Pues, explica ahí, ve diciendo de manera clara cuáles son los apartados de tu ensayo. Puedes decir, por ejemplo, en una primera parte, ¿no? Abordaré tal tema. Pues, porque es importante para plantear de manera clara el problema. En una segunda parte, recuperaré algunas ideas principales de algunos autores. En una tercera parte, revisaré los datos estadísticos de tal o cual lugar. Y así, tú vas diciendo qué partes tiene tu ensayo. Y al final dices, bueno, por último, escribiré las conclusiones con base en todo el desarrollo que habré llevado en dicho ensayo. Entonces, fíjate que si tú no pones esta parte, es presentación. Pero si la mencionas, es una introducción. Bueno, espero que te haya servido. Quiero decirte que en unas siguientes cápsulas, en la dos y en la tres, voy a hablarte, repito, del desarrollo y de la conclusión. Si te gustó este video, si crees que es útil, compártelo con tus amigos, con otros, con colegas, con tus compañeros, con quien tú quieras. Y también te pido que, si te gusta, pues que te suscribas. Nos vemos a la siguiente cápsula. Gracias.